utilizando la infraestructura de las líneas C3 de Adif. Como se ha planteado en el Parlamento Vasco, existe la posibilidad de que, para solucionar la problemática que se plantea la línea C3 de Adif, el tráfico de mercancías pueda discurrir a través del túnel de acceso de la Y vasca al municipio de Bilbao. De esta manera, se evitaría el tránsito de convoys de mercancías al aire libre por las inmediaciones de los núcleos urbanos entre La Peña y Basauri. Aunque una vez más, lamentablemente, se ha intentado transaccionar esta propuesta en el Parlamento Vasco, pero como no estaba contemplado en el acuerdo con el Partido Popular en Madrid, la misma no ha podido salir adelante. Así que, nuestra conclusión es que, nuevamente, los acuerdos firmados en los despachos no solo no resuelven los problemas de la gente, sino que a menudo los agravan. En definitiva, ustedes no deberían ocultar que esta nueva infraestructura, que tiene en general consecuencias positivas para Bilbao, lo reconocemos, también tiene consecuencias negativas para los vecinos y vecinas, de algunos barrios como La Peña y Abusu, ya que la variante va a incrementar de forma significativa el tránsito de mercancías por nuestro municipio. Así, según los datos ofrecidos por su socio... Gracias.